¿Se ve una teta o no? No, no No se ve una teta Veo gente Pone una teta ya 200 metros y no la ve No, 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 una lástima Una teta siempre es bienvenida para ver Ok, network lag detector Si, la nada Primero que estamos hablando de tetas por eso Si Una teta Y No, no puedo YES Tec, minuto Hola ¡Gracias! 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 ¡Quiero esas carche! ¡Gracias! 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 Ok ¡Qué mentira que es este arma! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Uno más! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 No lo veo, no está Ahí está Ok, eso fue leche Ok Supongo que no I lo vi No va nada, me chupa un huevo Allí va No, no está No, no está No, no está